Claro que sí, mi gente, y estamos en el lugar favorito de todos, la cocina, y Ángel en este momento me está diciendo, mira, chavo, ¿por qué a mí no me mandan a Cesaria o a Kerli? Me tienen que mandar a cortar. Cuéntame, Ángelito, buenos días. Oye, vamos a dedicar esta recetilla a nuestro amigo Audio Enrique, que es una... Está de cumpleaños, primero de Jesús. Así es, primero de Jesús. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy tenemos en esas comidas divertidas que estamos haciendo esta semana, unos muslitos de pollo, en este caso, van a ir rebozados en papas chip, o sea, lo que es reducirlas así, como se puede ver en pantalla. Claro. Y lo que hacemos es, primero, hacer una mezcla de tomate, miel y orégano, pero antes vamos a ver los ingredientes para que ustedes tomen buena nota en casa. Claro que sí, los ingredientes los vamos a ver en pantalla dentro de poco, y por supuesto, también recordarles que esta receta la pueden encontrar por www.benevision.com, sección portadas. Así es. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner primero, ahí están los ingredientes en pantalla, vamos a poner un poquito aquí de salsa de tomate. Ok, salsa de tomate por acá. En casa, como vamos haciéndolo, eso es, toda la salsita, muy bien. Aquí está. Ahora vamos incorporándole poco a poco, un poquito de orégano que tenemos por aquí. Un poquito de orégano que está por acá. Ok, ábrelo un poquito y vamos a ponerle un poco de orégano que me gusta, el sabor que le da. Ok, a ver, yo agarro un poquito aquí, eso es. Eso. Muy bien. Tú tienes un secreto que es la paprika. Paprika. La paprika, sí, que me encanta, me encanta ponerle un poquito. Pero en este caso no, vamos a ponerle la miel, voy a incorporar la miel poco a poco, y ya saben, esto es la mezcla para embadurnar con esto, por decir así, los muslitos. Ok, suficiente. Muy bien. Genial. Un poquito de miel, ya tenemos esta mezcla lista. Y ahora tenemos los muslitos que los hemos pasado, hemos puesto un poquito de sal y pimienta, y lo que hacemos es, en este caso, fíjense, vamos a poner por aquí, para que lo vean en casa. A ver. Las papitas, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito más de papita por aquí. Ok. Que ya están reducidas, y lo que hacemos es pasarlos, los muslos, ¿ves? Los embadurnamos bien. Vamos, ok. Así es, los ponemos bien, bien, embadurnaditos, con cuidadito, ¿verdad? Lo están viendo en casa, y lo que hacemos es rebosar en esta mezcla. Guau, eso se ve impresionante. Pero lo que quiero es para que ustedes vean el final de esto, es colocarlo en una rejilla, como esta, por ejemplo, para llevarlo, si cae algo, va a caer siempre en la bandera. Aquí ya lo llevamos al horno, ¿no? Así es. Pero también puede ser frito. Bueno, en realidad no, porque la papa está muy suelta, y se caería todo el rebosado. Entiendo, entiendo. Bueno, Angelito, nos vamos con... Mi gente, bueno, los veo sudando, así me gusta, así me gusta. Los hombres, sudando, sudando. Mira, y aquí tenemos todo listo, todo listo, Angel, cuéntame. Así es. Bueno, vamos a poner los ingredientes para recordarles un poquito, ¿verdad? Que en casa tomen buena nota. Y ya lo hicimos en el horno, y lo estuvimos en el horno. Primero, ya saben que lo que hicimos fue salpimentar los muslos. Tienen que estar limpios, tienen que estar sin piel. Y lo que hacemos seguidamente es pasarles por una mezcla de salsa de tomate, miel y un poquito de orégano. Y sal, por supuesto. Entonces, lo que hacemos es embadurnarlos bien, y después pasarlos por las papas chip. Entonces, ¿qué hicimos? Tenerlo ya en el horno, y después le hicimos como unos sombreritos que se hacen con un papel cartulante. Claro, eso es importante porque a los niños les gusta mucho lo que ven. Así es. Y cuando ven muchos colores, pues eso les llama la atención para comer. Como una coronita. Y lo que hicimos fue colocarlo en una rejilla como esta, como ustedes ven, llevarlo al horno aproximadamente a 200 grados centígrados, y se lleva aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Entonces, de todas maneras, ustedes van a ver si suelta un poquito de sangre, si de repente está todavía no está cosido, está rosado. Es como un palillito, pueden meter y ver si está realmente lindo. Ángel, una pregunta. Me dijiste que le quitan la piel, pero de repente sí hay personas que les gusta la piel, porque hay personas que les gusta comer el pollo asado con la piel. No queda igual. No queda igual. No queda igual, porque al pasarlo por la parte de tomate y todo esto, siempre lo bueno es quitarle, en este caso, la piel. Y siempre poner una bandeja abajo para que suelte todo. Acuérdense que son papas chipis, son muy sueltas, y lo que hacemos es que se pega, pero siempre hay una parte que se suelta y queda en el fondo. Claro, claro. La presentación, como quedó, quedaron un poquito de papas. Pensé que poner un poquito de una cama de tomate y encima colocar el chisque sobrano. Esto se ve sobre todo, lo que te digo, muy colorido. A los niños les encanta. Eso es un secreto para las madres, enamorar a los niños con la vista. Sí, señor. Esa es la cosa distinta como hacemos aquí en Benevisión. Yo necesito probar esto. ¿Puedo probar esto? A ver, producción, ¿yo puedo probar esto? ¿Puedo probarlo? Por favor. A ver, yo estoy a dieta, pero no importa. Vamos a ver. Un muslito de que... Un momentito, yo creo que no me regañan. Sabroso, ¿verdad? Por favor. Eso está buenísimo. No dejen de hacerlo. Vámonos con... Ya, ¿sabe qué? Jesús, lo siento, usted no va a poder comer esto. ¡Gracias, Lord. ¡Gracias!